hola de vuelta a continuación veremos el pela cable de la marca jaupa modelo 20043 este equipo aquí como podemos ver tiene las cuchillas que es para pegar yo mi cable yo por ejemplo tengo este multi cable el cual yo aquí lo lo encierro y simplemente empiezo a dar vuelta ya que está en este estado ahora utilizo la navaja que tiene en la parte de arriba esto lo que me va a ayudar es a pelar el forro lo que tengo que hacer es ponerlo y con un simple movimiento jalar y ya con mi corte aquí yo puedo pelar el cable en caso de que haya necesidad nuestro equipo también cuenta con lo que es una navaja así nosotros nos podemos apoyar con la misma herramienta y ya para pelar lo que son los cables utilizamos lo que son sus muescas en la parte de abajo y lo trabajamos de manera similar